El sistema nervioso que cursa palpitaciones en cambio del humor al ser un potente inhibidor del nivel del nerviosismo. Del mismo modo, se recomienda el consumo de abrazos vía tópica en aquellos pacientes que sientan debilitados el sistema inmune. Y de Granada viajamos aquí a Sevilla, esta ciudad en la que nos encontramos, para premiar a Carla Rubio Espiñera, alumna de tercero de la ESO en el Instituto de Enseñanza Secundaria Itaca de Tomares, por blanco. Gracias. 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 Es mi color favorito. Nos quedamos en blanco en un examen. También es un estado de ánimo. Es aquel objeto al que se dedica para practicar vida. Pero es mi color favorito porque no es un color. Representa cuando algo no está. Todas las cosas que experimentamos que están en blanco carecen de sentimiento. Una hoja en blanco para escribir carece de sentido. Una partícula en blanco refiere una melodía no compuesta. Pero ese blanco se puede colorear de muchas cosas en imaginario. Bueno, entonces finalizamos en Málaga, les decía, con el último premiado en este concurso, organizado por la Fundación José Manuel Lara. Y es para Elliot Guzmán Ruiz, alumno de cuarto de la ESO en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra de Lleguas, de Sierra de Lleguas a Málaga, por Sentillamente. Aunque creo que es la unión de muchos sabores de sí. Las dos aéreas me salen a manzana, mientras que la C se me antoja como sabor a peor. Cada una de ellas le otorga un algo especial a la palabra. Cada una de ellas, y con el paso de los tiempos, favor de verte ella. Bueno, yo creo que despedimos esta tarde con una esperanza en el futuro magnífica de lectores y escritores. Y nada más, volver a felicitar y despedirnos de los premiados. Y antes de dar paso a la conferencia, si me gustaría que subieran todos los premiados para hacer una foto de familia. Y después ya de esta foto de familia que vamos a intentar hacer con celebridad, le daremos paso a la conferencia de Correra, a cargo del académico don José Manuel Sánchez Rod, y que lleva por título Ciencia en Español, Patrimonio y Deuda Comunes. Por favor, subimos a la foto de familia primero. Gracias. Gracias. Gracias.